Uy dios Nosotros Nosotros hemos jugado contra Back, el Implex El Johnny Esos nos ganaron un mapa el otro día solo De todos Osea son los que os ganan No, no, que nos ganaron un mapa Ah, a nosotros igual Un HP Ah no, el primer HP a nosotros Que recién conectados Si, nosotros también, exacto, primer HP El score, todos los demás han ganado El score, pero el mismo De todas maneras voy todo fumar, si no les empodrábamos Todos los mapas de todo Y luego ya empezamos a dejarlos a 160 Y en los enlaces En los enlaces, ya ya con vosotros 13-1 En los enlaces 13-1 y 7-1 ¿El domingo jugamos contra ellos? No, 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 que voy ya de pick-up Ah, porque la valla no puede, ¿no? Si Mañana entra, ¿no? Si ¿Qué hora, qué hora? Y después tienes de fiesta conmigo Ah, mañana al final sí Si Ah, guay, guay, guay De 8-10 Vale, vale O hasta 9 y media o así No gusta, ¿no? Pues le he gastado al 10 10-10 y cuarto me vaya Pues la valla no puede antes, ¿no? Mañana Ay, chavales Tú, tú, la semana que viene Ah, no, estoy entrenando Ya tú sabes Te he puesto prepara un clave Que nos vamos a reír Yo te diría que te comprases un casco Porque el rodillazo de la frente te lo vas a llevar Sí Mira cómo mola jugar así con dos stumps Mira, una y dos Ala Adentro, chicos No pasa nada, están todos stumps Largo, largo Largo Una bala Una bala Una bala interior Una bala interior No veo, no veo, no veo Tengo PEM Ahí nos la pala Bueno, ahí nos la pala Ahí nos la pala, box Una bala Una bala Una bala Una bala La está de caer Espera Uno stung ahí Muerto el largo Detrás del coche Puta festeroso Tiro PEM Tira Ah, del coche también Intensidad, intensidad, todos adentro Buena doblada, vaya Gracias Eh, pulsear uno Pulsear uno, Damaya Vamos a pulsear tuyo, Aeros El que quiera Yo tengo Ahí no hay nada Se va para la izquierda Se va para largos Se va para largos Vale Muerto el punto azul Vente, Chiringo Eso es No, no le he dado Hay uno bici, creo Vale Está muerto Se ha tirado PEM Y es que flipo ¿Cómo mata el punto azul? Puta madre No sé, frutería Reaper Frutería y camas ¿Cómo mata? Chiringo nada No meto, no meto Raper Nada cama, Reaper Medio, medio Han tirado un trophy por aquí, Reaper Mírales Se lleva con ahí un rato Yo creo ¿Dónde? ¿Dónde? Andamios 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 Verde 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 Chiringo Hay que dan a Chiringo Esperaros 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 Vale 2-2, Chiringo y abajo El furgo verde Un toque Let's go, Reaper Quiero dejarles a dos puntos Quiero dejarles a dos puntos Va, intensidad Lo tienen debajo de valla Lo tienen debajo de valla A la derecha Ya ha cruzado Muerto Vale, ya va a matar el Reaper Eh, siguiente, siguiente, uno Siguiente Siguiente Aguantame a Eres Aguantame a Eres Vale, vale, vale Dime el Kalos No, no, que eso se me está contigo Está bien contigo Vale, me lo hago, me lo hago Eso es No entran a nadie Vale Vale Déjame subirme aquí Tengo rachas, tengo rachas Si dejadme los... No, no, llego para los puntos No, no, no Lo salís del punto Van por medio, eh Van por dos segundos Dejadme sumar a mí Que me hago kill Que voy a tirar rachas Vale, vale Cubridme Una bala medio Están en la casa ¿En la lobby? Vale, pues sí, vale, pues sí Van a venir por interior Y mercado, dos mercados Muerto uno Bueno, ahí va Lobby A dos puntos Así Va, va, va Muerto lobby Eso es Frutería, frutería, frutería seguro Que yo tengo fruta ¿Qué has tirado? Que pesa más que... ¿Tenéis carretera? Vale Vamos por frutería No, frutas no vienen Yo creo que la han vendido Estaba en la carretera Lo han vendido, lo han vendido Vamos siguiendo No, hay un interior No, pero eso lo ha venido No, bolsa interior Bolsa interior Va por fuera, eh Casi me lo follo, tío No pueden pasar dos puntos Por el siguiente, va Tira rachas, Davalla Quédate escondido Y tira rachas Va, 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 va Aparece una naranja Aparece una naranja Voy por el interior Enana está al final Y subanse todas Toca una naranja a uno Toca una naranja a uno Interior, interior con toque Buena kill Me ha metido en el puente, yo Ah, lo suelo Que asco, tío Igual que lo de cueva Igual que lo de cueva Esco de cueva Ahí va por el interior, eh El redlet, está por el interior Dale, dale, que no sumen Le enviame el punto, porfa, que le sumo yo El redlet es interior, interior, interior Se ha metido dos al punto, eh No, naranja, tío No, me saco el warden Se ha metido hardpoint, se ha metido hardpoint Vaya racha más mal tirada, jolega ¿Dónde están, tío? Ahí tiradas al punto, Davalla Ahí no colgamos Le he tirado el punto No, le he tirado el punto, pero... Si al tira dentro le mata fue que es un punto abierto, eh Venga, va, callao, sin tu ciudad Si es que no llevo el centro, digamos Uno muerto a mid Gracias a Dios, gilipollas Una vara hardpoint, gracias Yo estoy siguiente, eh Navas Hacéis esos puntos Me ha dado el tanque, me ha dado el tanque Me ha dado el tanque, me ha dado el tanque 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 Necesita a la sigma Te amo el Chiringuito, que viene aquí atrás Sí, sí Tengo rachas, me queda muy poco para rachas Eh, ¿epala, what? Tocao No sé cómo ha venido hasta ahí Deja que los puntos Nooo me ha quedado una, tío Sumar, sumar Estoy pujando a cada una Que no tenía, que no tenía balas ¿Pero por qué lo miras con este interior? Cuidado con las palas de interior, las palas de interior No tomas el bicho, he tirado Hola, que explosión pega al redless este, tío Chiringuito sale para no estar en lobby, otro en su lobby Venga, va, que nos remontan, intensidad El hardpoint se me da a mí como el culo Joder, una bala, tío Otro más a la derecha El rock es en el interior Esto es una bala, algo así Ya, no tengo balas Interior, no, hardpoint 2, siguiente, siguiente, siguiente Dejar eso, regalarle eso Sí, sí, siguiente Me van a ponerse en la espalda, eh, os lo digo Un toque cox, nunca más Otra vuelta por el cementerio, uno da la vuelta por el cementerio, tú Nos vemos en revés, aguántala, vaya Tienes un ataque por aquí por el cementerio Ahí no nos toca, vale No le he metido el este, milagro He muerto en largo He matado en largo, vale, sumo yo, sumo yo Matad, vosotros matad Otro largo, otro largo, otro largo Por aguantar Avancéis con antes El gozime Vaya, tío, buena esa rachata, vaya Estoy colado, estoy colado Mira la lobby La valla, mira nuestro interior Ahí no, ahí no en su tanque Vamos a ver, vamos a ver, si yo Interior, interior, interior Una bala de harping, una bala de harping, no lo voy A tres calles de la furgoneta A mí no me esperan, sal Como tardéis, os hacen la doble por la cara Han acción naranja No, otra bala de harping, acelerantes a Eros Tenéis que moveros más rápido, tío Es que no sé qué hacéis Que matan al punto y estáis los que si no traen ahí Es que le estoy diciendo Sal, sal, que a mí no me esperan Pero no salía, se ha quedado esperando una hora apuntando a dos Si yo estoy en largo, no venga Si hubiera puse yo Una bala de harping Pero escúchame, si tú mueres Yo te tradeo Si tú mueres, yo te voy a tradear y me voy a hacer una doble Seguro, nos esperan dos en el World Run Lo que me da de mal es saltir los dos, tío Es que ni uno ni nada Es saltir los dos Además, el de harping estaba un tiro Lo importante es el punto, ¿no? Una bala de chiringo, una bala de chiringo Una bala de chiringo Chiringo, chiringo Ahí, si tenemos el respon mal Otro más Estoy con el super spam porque voy a pusear Absurdo Me mata, lol Van dos, van dos Por dónde, por dónde, por dónde Por andamios, si están de alcal ¿Tenéis cámaras alguno? Ahí hay uno de chiringo, tocao Voy a chiringo, voy a hacer chiringo Chiringo nos pusea uno Bueno Debe estar otro que ha disparado No puseis llavizis, no puseis llavizis Que quedan 20 segundos Una bala lobby, una bala en su lobby Siguiente, tirar para atrás, tirar para atrás El de lobby no viene, eh Sumo yo, sumo yo Quedan matando, tío Dejadme en mi el punto Van por largo, van por largo Una bala ¡Qué timing! Largo tres Ah, está en tanque ya Ripper, te va otro, Ripper, te va otro Ripper, te va otro Ven, pa' otro, entra, ven, pa' acá Ven, pa' acá, ven, pa' acá Tengo dos, tengo dos Tengo tres, estoy entregando Muerto, una me queda otro, ven Ripper, aguantame, aguantame Eh, por nuestro lado, el otro no Buena, la vaya Aguanta, nos da más, ya que llegamos ya Tápate, tápate, la vaya Buena, la vaya, la vaya Lobby, lobby, lobby Lobby seguro, interior, eh Carretera es mía, carretera es mía Ahí no, la carretera es mía Y interior, el interior Carretera, carretera Una bala, una bala, una bala, fuente Le da una bala, le da una bala Estoy llegando, estoy llegando Voy a coger interior Tengo interior, tengo interior Fuente, 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 fuente Fuente, fuente, fuente Fuente, fuente Fuente, fuente Bueno Ese es mío, escóndete Camas y fuente Camas y fuente Camas lo tengo yo, en el mercado Dos, dos, tres El último fuente Cerramos aquí, eh Claro Lo habéis matado, ¿qué? Ah Me da carretera Bien, ya carretera Ah, se me ha quedado vía la mira Una bala carretera, una bala carretera Una bala, una bala del que dentro Una bala del que dentro Buena Ahí tienes que estar más adhesivo Solo hay uno en el punto Y está en la bala Uno de los de Warlands Ahí es de entrar a llegar Te aparecíamos en naranja Me he hecho la doble engano Y he puseado Desde naranja para matar el punto Si ahí te quedas colado en el largo No hace falta salir El problema es que IMAX ha venido Y estábamos dos parados en el largo Eso es lo que no sirve de nada Claro, pero porque yo pensaba Que tú te ibas a colar Y vas a pusear Si tú puseas te cuelas Si me reaparecen ahí Si yo hago un traí No me van a entrar ni de coña Por cementerio Y estamos reapareciendo en naranja ¿Para qué hay que pusear? Ya que estoy ahí Si tú sales y te cuelas Pusea su base Y yo estoy detrás tuyo Yo te voy a tradear Si te matan Y estos suman desde atrás Vale, eso sí Pero es que no era necesario que viniese No, no, no